Gracias por el apoyo para realizar este par de aportes a la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia. Mil gracias a todos los que nos enviaron sus pacientes, los que colaboraron para este registro nacional. ¿Qué hicimos? Estos son los participantes, 18 centros, 9 ciudades del país. Se hizo una convocatoria abierta a través de la Asociación Colombiana de Gastro. Todos los asociados recibieron este correo. Los que lograron participar fueron estos 18 centros. De todas maneras, están abiertas las puertas para si más centros quieren participar. Con mucho gusto los aceptamos, la verdad. Y a los que participaron les agradecemos enormemente. Yo creo que valió la pena o vale la pena o está valiendo la pena de recolectar todos estos datos. La incidencia y prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal está incrementando a nivel mundial y nuestro país no es la excepción. Existen datos epidemiológicos del comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en centros de referencias locales. Nosotros en el Pablo Tobón Uribe, el doctor en la Clínica Colombia en Bogotá. Pero desconocemos datos nacionales que involucran varias regiones del país. El objetivo principal de este estudio es determinar las características clínicas, sociodemográficas y tratamiento de la enfermedad inflamatoria en pacientes colombianos. Se hizo un estudio observacional descriptivo multicéntrico en una corte nacional que incluye a todos los pacientes con enfermedad inflamatoria que han asistido por urgencia, hospitalización o por consulta externa en 18 centros del país, centros o doctores como tal en el país. Se revisaron los diagnósticos según los códigos CDI, de tanto para Crohn como para colitis ulcerativa. Se clasificó la enfermedad inflamatoria intestinal por la clasificación de Montreal. Y en una base de datos Excel se recolectaron las variables de interés. Afectos estadísticos y éticos, es una investigación que no pone en riesgo lo del paciente, por lo tanto no se necesitaba consentimiento informado. Y los otros ya partes estadísticas que no vale la pena mencionar ahorita. Y estos son los resultados. En total tenemos 2.291 pacientes, 1.813 pacientes con colitis ulcerativa, 79%, 456 pacientes con enfermedad de Crohn. El promedio de colitis ulcerativa, 42%, Crohn 45 años. Muy similar la proporción en colitis ulcerativa mujer-hombre, pero en Crohn 1.4 mujeres por un hombre. Más hospitalización en pacientes con enfermedad de Crohn, esta diferencia fue significativa. Más número de hospitalizaciones en enfermedad de Crohn, esta diferencia también fue significativa. Como también mortalidad, mayor mortalidad en enfermedad de Crohn y mayor mortalidad, perdón, cirugía en enfermedad de Crohn, 27.6% y mortalidad 2.2%. Estas diferencias fueron significativas con respecto a colitis ulcerativa. Esta es la distribución, como ven, 79% Crohn, 19% colitis ulcerativa y 0.9% enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable. La razón fue de 3.9% a 1. Para que nos hagamos una idea, en 1990 el doctor Arguello en la Universidad Nacional publicó un estudio donde la proporción era de 10 pacientes de colitis ulcerativa a 1. Nosotros hace 10 años hicimos un estudio en nuestro centro y la proporción era 5 pacientes de colitis ulcerativa a 1 y recientemente 3.9% a 1. Por lo tanto, pues sí, hemos tenido más pacientes de colitis ulcerativa, pero la proporción de Crohn ha venido incrementando y creo que se está cortando un poco esa razón entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. La localización anatómica, muy similar a lo reportado en la literatura, en colitis ulcerativa alrededor de un tercio, un tercio, un tercio de prostitis, un tercio izquierdo, un tercio extensa. Y, por ejemplo, enfermedad de Crohn colónico 20%, que es lo reportado en la literatura, y leal 46% y leocolónico un 21%. En la severidad colitis ulcerativa, nos llama la atención que el 30% de nuestros pacientes con colitis ulcerativa tienen colitis ulcerativa severa. Y el comportamiento de la enfermedad de Crohn, nos llama la atención que el comportamiento del B1, que es el componente inflamatorio, no es tenosante, tenemos solo 44%. El resto de todos están complicados, bien sea por estenosis, bien sea por compromiso penetrante o compromiso perianal. Comparando con otros centros, por ejemplo, miren, por ejemplo, el primero es, este es multicéntrico europeo, el Ixen es noruego, el otro de Holanda. Miren, el componente inflamatorio es mucho mayor, eso implica menos severidad. En cambio, nosotros en el Pablo Tobón teníamos en 2018 37%, acá tenemos 40 y algo por ciento. Por lo tanto, nuestros pacientes en el país tienen un comportamiento mucho más complicado comparado con otros centros, por ejemplo, europeos. Miren, en cuanto al tratamiento médico, nos llama la atención que 60% de nuestros pacientes reciben Crohn, a pesar de todas, reciben... 60% de nuestros pacientes con Crohn reciben mesalacina, a pesar de todo lo que dicen las guías de que no se debe usar mesalacina en enfermedad de Crohn, a un 60% está recibiendo, lo cual es bastante alto, en eso tenemos que trabajar, tenemos que educarnos un poco más. La proporción de esteroide, de azateoprina, más en Crohn que en colitis ulcerativa, esteroide es un poco más en Crohn que en colitis ulcerativa. Miren la proporción de biológico, casi que el 50% de nuestros pacientes con enfermedad de Crohn tiene terapia biológica, comparado con 18% con colitis ulcerativa, esta diferencia fue significativa. Pero eso también habla de que nuestros pacientes con Crohn están más complicados, por lo tanto, como son tan complicados con estenosis, con fístulas, probablemente van a recibir más tratamiento con terapia biológica. Miren acá, en cuanto a colitis ulcerativa, como primer biológico, se usa más biológico, primer biológico de elección, que usamos más en nuestros centros, infliximab, y como segundo biológico, el primero es adalimumab. El biológico de primera elección, usamos más infliximab en colitis ulcerativa. Como segundo biológico, usamos más adalimumab, ya poco menos vedolizumab y golimumab. Miren, en la enfermedad de Crohn, el primer biológico en enfermedad de Crohn es adalimumab, como segunda opción, infliximab. Y como segundo biológico, también es adalimumab en enfermedad de Crohn. Conclusiones, en nuestro país existe un predominio de colitis ulcerativa sobre enfermedad de Crohn, como ocurre en otros países de Latinoamérica, pero con la observación de que probablemente esto se está cortando comparado con otros países. Los porcentajes de localización de colitis ulcerativa en enfermedad de Crohn son similares a lo reportado en la literatura médica. El comportamiento clínico, el behavior, de nuestros pacientes con enfermedad de Crohn es más severo comparado con otros centros a nivel mundial, asociado probablemente a un diagnóstico tardío. Es una hipótesis que estamos presentando nosotros con esto. Los pacientes con enfermedad de Crohn presentan mayor tasa de cirugía y mortalidad comparado con colitis ulcerativa. Hay un alto porcentaje de utilización de medicamentos sin coas en enfermedad de Crohn, 60%. La terapia biológica con anti-TNF es la más utilizada en nuestro medio con respecto a las anti-integrinas, siendo inflisimada en colitis ulcerativa y adalimumab en enfermedad de Crohn, los más utilizados como primer biológico. Casi la mitad de los pacientes con enfermedad de Crohn en nuestro país requieren terapia biológica, cual es alto, y es necesario redoblar esfuerzos en educación médica para realizar un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Estos son resultados preliminares, esperamos completar más resultados, estamos sacando datos, no alcanzamos a traer todo, por eso no alcanzamos a sacar poste para este evento. Tenemos un buen número de pacientes y yo creo que para ACADY podemos tener datos ya más completos con respecto a este estudio. Mil gracias por la atención. No sé si tienen alguna pregunta, alguna con respecto a los datos o podemos seguir con la guía. Doctor García. ¿Qué tanto pacientes cruzaban en el grupo? Estos pacientes, nosotros tuvimos la oportunidad y por eso les pedíamos a ustedes, a todos, la cédula de ciudadanía. Entonces, el epidemiólogo cruzó y tuvimos como 65 pacientes repetidos. Entonces, los eliminamos, sí, sí, los eliminamos. Entonces, para evitar eso, para evitar que se cruzaran y los mismos datos. Sandra. Fabián, viendo esos datos, pues tú dices que, o sea, o lo que muestran es que los pacientes tienen en un alto porcentaje enfermedad severa, pero ¿no será que los pacientes nos llegan muy tarde y por eso llegan tan enfermos? Es que eso es lo que coloco allí. Porque la historia del paciente que le llega uno a la consulta, llevo cuatro años, llevo cinco años. Esa fue una de las conclusiones que coloqueo. Viste que probablemente el diagnóstico tardío está perjudicando a los pacientes porque llegan complicados. Y como llegan complicados, por eso usamos más terapia biológica, que casi que el 50% de los pacientes de nosotros con Crohn. Y lo mismo pasa en nuestro centro. La cifra, nosotros tenemos 759 pacientes, más o menos, casi la mitad de nuestros pacientes tienen terapia biológica. O sea, es por eso, yo creo, y eso lo hemos demostrado en nuestros estudios locales del Pablo Tobón. Eso nos deja una, pues algo, un punto muy importante y es que tenemos que trabajar en la educación en la base primaria. En la diapositiva, sí. Doctor Julia, también es importante, doctora Sandra, que los grupos que nos contestaron y nos aportaron son grupos de interés en enfermedad inflamatoria. Podemos tener enfermedad inflamatoria en otros grupos de presentación más temprana, pero que no fue informada nuestra invitación, es que esta es una base de datos muy representativa de nuestro país y que trabajar unidos es mejor. Entonces, vamos a volver a pasar la encuesta para obtener mayores datos de nuestro país. Es probable que si tenemos más grupos, más centros, que nos podamos unir todos para trabajar, para hacer estudios multicéntricos, para tener trabajos, como mostró la doctora Viviana, excelente, que permitan conocer nuestro país, manejarlo bien. Los invitamos a participar, vamos a volver a pasar desde la asociación la encuesta y vamos a pedirles a todos que nos unamos en el trabajo por Colombia a través de la asociación colombiana. Gracias. La verdad es que es una investigación abierta, queremos que todos participen, mientras más participen para nosotros es mucho mejor. Fabián, esos pacientes que aparecen cruzados, yo creo que no se deben desechar del todo porque ellos van pasando por el sistema de salud, van de uno, después regresan y siguen, que es lo que estamos viendo todos. Ramón, el problema es que lo cuentas doble, entonces tú no puedes contar a un paciente doble, porque te salen unas cifras exageradas, dimensionadas de eso. Ahora, lo ideal sería pronto, como bueno, cuál es el que lo está viendo últimamente, ¿entendés? Como para poder decir, mira, al final tiene biológico este y no cuando me lo mandaron allá. Pero la idea es que esta base de datos se llenó con datos recientes. O sea, no fueron, esta base de datos no se tenía hace 15 años y recientemente, y se dejó así, no, es con datos recientes. Entonces, a pesar de eso y como muchos somos de una misma ciudad y a veces pasa lo que tú dices, van aquí, la próxima consulta es allá y todo, por eso se cruzan y pues yo creo que quisimos más bien eliminarlo para no sobredimensionar un poco los pacientes. Igual, un buen número, yo creo que 2.290 pacientes, una buena muestra. Podemos tener muchos más, ¿no? Podemos tener muchos más si entre todos participamos. Doctora Cirla. Yo tengo una duda porque nosotros estamos haciendo un registro en Brasil también. La mayoría de los centros son centros de referencia de enfermedad inflamatoria. Entonces, los pacientes que llegan a estos locales son más graves. Es un 10, ¿no? Es un 10 de interpretación. Y cuando tú dices que la severidad de la dolencia, de la enfermedad, no es el grado de actividad, no es la severidad exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la actividad es, sí, tienes razón. Es un concepto que vamos a aclarar en la guía que ya les voy a presentar porque, sí, o sea, severidad, bueno, ahorita lo aclaramos en la guía, sí, sí, sí. Pero es diferente, sí, tienes toda la razón. Porque la conclusión que tenía que hacer el diagnóstico más temprano no se queda bien. Porque eso es el grado de actividad en ese momento, ¿no? Es el grado de severidad. Es diferente. Así es, sí, así es.